Bueno, aquí lo tenemos y esto es lo que se ha mencionado, aquí está, miren, dice el gobierno de Javier Milei, dice que seguirá el ejemplo de Argentina, en Argentina, perdón, de Nayib Bukele para combatir a las estructuras delincuenciales, los delincuentes y narcoterroristas tras la visita de Patricia Burlich a El Salvador. Vamos a escuchar, oigan esto por acá, oigan. En otro orden de cosas, destacar la visita de la ministra Patricia Burlich, la ministra de Seguridad a El Salvador, para conocer de cerca el régimen de tolerancia cero del exitoso presidente Bukele. La ministra visitó el centro de confinamiento del terrorismo, la cárcel de máxima seguridad más grande del continente, donde están presos 40.000 terroristas bajo un fuerte régimen de excepción. Y también visitó la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde forman las fuerzas de aquel país. Esta tarde, 21.45, hora Argentina. Oigan, esta tarde, 21.45, dice, hora de Argentina. Va a reunirse precisamente con el presidente salvadoreño. Oigan, ¿con quién se va a reunir entonces la ministra de Seguridad de Javier Milei? Bueno, con el presidente de la República, Nayib Bukele, mis amigos. ¿Para qué? Bueno, para acordar, ¿verdad? Para que siga asesorando referente a cómo implementar el método Bukele en Argentina. Así es que allá en Argentina tienen que empezar a socarse, ¿verdad? Y amarrarse bien el bloomer, el husán, el calzón 40, la tanguita roja, la carpeta de circo. Lo que sea que anden puesto los delincuentes, ¿por qué? Para ahí va, para ahí va el método Bukele, señores. No va a andar con casacas, no va a andar con carreta, ¿verdad? Y no que atoparlos al palmo, arriba del cerco. En el menor descuido, chumbón y hasta el pecho. Todita. El nombre del presidente de nuestro país, El Salvador, por todas las cosas buenas, ¿verdad? No ahora por las estructuras delincuenciales, no. Ahora es por acabar con las estructuras delincuenciales o la delincuencia. Y por el crecimiento económico que tanto juzga la oposición que no existe. Y oigan, como lo menciona por acá. Y además, como consecuencia de este desplome del crimen, creció un 48% el turismo y se expandió, por supuesto, como consecuencia también el comercio allí en El Salvador. Oigan, ¿cuánto aumentó entonces lo que es el turismo y el comercio? ¿Y eso qué indica? Crecimiento económico. Que no lo pueden ver todos, a todos los niveles en este momento. Claro, necesita tiempo. Ya va a llegar. Pero algunos lo están viendo porque en el crecimiento del turismo se crean, así como también vienen nuevas inversiones, ¿verdad? Se crean más lugares de trabajo y se necesita mano de salvadoreños ahí, mis amigos, para poder echar a andar a esos negocios, ¿verdad? Es decir, hay muchos que ya lo experimentaron de primera mano, que hay un crecimiento económico con un trabajo. Pero algunos quizás lo piensan ver de otra manera, que les llegue quizás algún cheque de no sé dónde, ¿verdad? Regalado nada más. No, no, no. O sea, lo que es el crecimiento económico, quiere decir que habrán más oportunidades de obtener un empleo en el territorio nacional. Pero tampoco le va a llegar, ¿verdad? Como decía mi abuela, no, mi hijo, mirá, me mandaba a mí, ¿verdad? Levantate y andá a buscar trabajo. Porque aquí no te lo van a traer, me decía. La casa, la cama no te lo van a venir a dejar. Andá a buscarlo, me decía. Bueno, ni modo, pues, abuela. Vamos, vamos con todo, le decía. Voy con todas las ganas de encontrarlo, le decía yo. Si no me lo dan, ya es otra cosa, abuela. No, dejate de invento, me decía. Anda. No seas de los que salen, bueno, que van ahí, mis amigos, rogando. Bueno, salen a buscar trabajo, pero rogando a Dios no hallarlo, ¿verdad? Así me decía mi abuela. Vos salís a buscarlo, pero rogando a Dios no hallarlo, me decía. Para seguir ahí araganeando. Ne, 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 la abuelita. Vamos con todo, le decía. Bueno, así es que ahí tienen, ¿verdad? Hay muchas personas que no lo logran ver. La oposición no ve ese crecimiento económico porque quizás piensan que crecimiento económico significa que les va, bueno, el arbolito o la planta ya va a dar billetes o algo así. Piensa quizás la oposición. No, hombre, son oportunidades de trabajo. Y ahí están, pero hay que salir a buscarlas también, ¿verdad? No le llegan a la casa. Así es que de eso se trata. Argentina sigue, por supuesto, el ejemplo de Bukele de erradicar el narcoterrorismo. Porul. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Así es que el día de hoy es 21.45, me parece que mencionaba, ¿verdad? Estamos hablando entonces quizás de las 9, ¿verdad? A las 9 de la noche que se va a reunir. Pero esa es hora de Argentina. Así es. No sé cuánto es la diferencia que tenemos en El Salvador y Argentina, pero para que ustedes se den una idea, ¿verdad? Pues las 9 y algo, ¿verdad? Las 9 y algo de Argentina se estaría reuniendo el presidente de Bukele con lo que es la ministra de Seguridad. Así es que, ¿qué piensan ustedes de todo esto, mis amigos? ¿Qué piensan de que ya muchos países alrededor del mundo se dan cuenta que lo que necesitan es llevar a cabo esta receta? La receta que hoy, hoy tiene el presidente de la República, Nayib Bukele, y que está demostrada que funciona. No como las recetas que venían en el pasado de otros países, de otras potencias, que decían que esa era la indicada para acabar con la delincuencia, pero que era lo contrario. Lo que hacía era que creciera aún más la delincuencia, como por ejemplo la ley del menor infractor, ¿verdad? Que ahora ya ha sido abolida, se ha quitado por parte del gobierno del presidente, porque a cualquier edad tienen que enfrentar la justicia, mis amigos. Así es fácil, ¿verdad? No es de que los van a dejar que crezcan ahí haciendo las cosas malas solo porque son menores de edad. Neles Pasteles, toda el zapato, saco leco. ¡Qué paloma! Bueno, ahí está entonces la información. Saluditos ahí para Ramón Pineda. Saludos para Jim. Saludos para Edgar. Ahí está también con todos los poderes. Saluditos también para Ángel Salmerón. Saluditos. También tenemos a Sandy Gómez. Saludos también ahí para... Vamos a ver a alguien más comentando acá. Tenemos a Mario García. Tenemos a Odir Velázquez. Ahí está nuestro amigo. Bendiciones. Gracias por estar conectado. Armando Cruz a través de Facebook. Son dos horas, dice Argentina. Son dos horas más adelante del Salvador. Es decir, sería entonces a las 7.45 por ahí, ¿verdad? A las 7.30, 7.45. Entonces, la reunión de lo que es el presidente Nayib Bukele con la ministra de Seguridad de Argentina. Gracias ahí. Gracias, Armando Cruz. Saludos también para Saúl Bautista. Saludos para José H. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, dice. Así son los opositores. Claro. Ellos andaban ahí felices para que, ah, sí, que esto es lo que dice, que no es que, que aquí, que ya. Y bueno, la versión oficial dice que no, que eso no es así, ¿verdad? Por eso les digo, yo no les digo ni que no es, ni que sí es. Ustedes son los que van a juzgar. Yo les he mostrado los dos lados ahí. Uno, la versión oficial del gobierno de Novoa. Y por el otro lado, lo que dice el The New Yorker, ¿verdad? Bueno, ahí está. Saluditos para Maniacosa. Saludos también para Perludú, nuestro amigo Bendiciones. Para José Silva. Hay que mandarle al burrito y a la abuela. Saluditos, claro. Saludos también para Lili Martinelli. Gracias ahí, mis amigos. ¿Quién más? ¿Quién más por acá? Mario Orlando. Wilma Segura. Bueno, les recuerdo una vez más antes de retirarme. Toquita Ticas, mi amigo Bendiciones. Les recuerdo, voy a estar subiendo lo que es contenido acá también en El Salvador con Todo, pero no en el ámbito de noticias. Al menos desde el día viernes salimos de viaje, mis amigos. Así es que si quieren ver para dónde, ahí lo van a poder ver. Lléguese. Suscríbase si aún no lo han hecho, ¿verdad? Ahí vamos a estar subiendo esos videos, ¿verdad? Nos vamos de viaje a partir del día viernes, por lo cual la información en Alerta Mundial 503 va a ser desde el lugar en el cual me encuentre, ¿verdad? Así es que bendiciones y gracias a los que nos están apoyando con este tipo de contenido en El Salvador con Todo porque como ya se los... Bueno, ahí pueden encontrar también el video que hice en vivo, ¿verdad? Y es lo que está sucediendo, mis amigos, porque lo estamos haciendo de esta manera. Así que déjenme la vueltecita y también vean el video y dejen su comentario. ¿Qué es lo que piensan? Bueno, me despido. Hasta la próxima. Pásale lo mejor el resto de este día. Regreso en un par de minutos con más información de lo que está ocurriendo en el territorio nacional referente a lo que es el clima. Mis amigos, ¿cómo está en este momento el territorio nacional? Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Vámonos, DJ. Saludos, Cortés Israel. Saludos, Mayra Enríquez. Saludos, Jem. Saludos, Pilsener. No, hijo de la hacha. Pilsener, dice. Ahí está, ahí está, ahí está. Saludos también para, vamos a ver, alguien más. Ana Brand. Saluditos también ahí para Yolanda Castañeda. Saluditos también para Sonia Chávez, Elsa Pé, José Flores, bueno, Alejandrina Mendoza, muchos otros más. Bendiciones. Wilber, que le diga la abuelita al Novoa, dice ahí. Así es, para todos aquellos, ¿verdad? No necesariamente la abuelita, ustedes ya saben que ahí se encuentra repartiendo. Wilber, ¿cómo está Jeff? Dice. Bueno, no he hablado el día de hoy con él, pero vamos a hablar y le vamos a tener en el siguiente en vivo cómo está, lo que sí sé que él necesita de las oraciones porque está en este momento en el proceso más difícil, mis amigos, en un proceso en el cual él ha entrado para recuperar su salud, pero este es el momento más difícil, ¿verdad? Así es que hay que pedirle a Dios por salud. Cuando ustedes se comuniquen con Dios a través de la oración, pídale por la salud de nuestro amigo que lo necesita. Así es que bendiciones, Marvin, también Custom, saludos, gracias por el apoyo. Rosa Díaz, bueno, Norma y Francisco, también bendiciones, dice por ahí. Bueno, ya no les quito más de su tiempo. Bendiciones. Hasta la próxima. Nos vemos, mis amigos. Música Música A mí me vale verca y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergazo y voy a quedar tranquila y vuelo a la gran puta. Dios me guarde. Música 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 Música